Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Últimas noticias de los Pumas de la UNAM, y es que han exhibido a jugador de Pumas apoyando a Cruz Azul en el repechaje. Marco García, futbolista de los Pumas, fue captado por Tono la playera de Cruz Azul durante el partido de repechaje entre los cementeros y Atlas, al que acudió para apoyar a Eric Lira, quien es su amigo desde la infancia. El jugador universitario estaba acompañado por Sebastián Jurado, portero de la máquina, que no fue convocado, y que vio el partido desde las gradas. Marco García y Eric Lira han compartido cancha desde una edad muy temprana, pues ambos jugadores pasaron por las filas de los Pumas desde las categorías más pequeñas. Incluso cuando Lira dejó el conjunto Auri Azul, el mediocampista le dedicó una emotiva despedida tras más de 11 años jugando juntos. Más de 11 años jugando a tu lado, y quién diría que llegaríamos tan lejos. Afortunados por cumplir nuestro sueño de jugar juntos en primera división, escribió en una publicación en Instagram. A través de redes sociales, circuló el video evidenciando a García y los aficionados de la escuadra Auri Azul. Dejaron ver su molestia por dos razones. La primera, porque el futbolista lució los colores de un equipo rival. Y también por el mal paso que atraviesa Pumas en los últimos meses, donde suman dos torneos consecutivos sin avanzar a los cuartos de final. Por otro lado, el factor que podría hacer que Fabio Álvarez regresara a Pumas. De inmediato que el club fracasó en el semestre, directiva y cuerpo técnico, no han perdido un solo minuto y han comenzado con la limpia de la plantilla. Pues la intención es liberar la misma de los nombres, que no cumplen con lo que desea el turco. Y de esta forma cerrar los fichajes deseados por el argentino cuanto antes sea posible. El club se plantea hacer una inversión fuerte en la compra de jugadores para nutrir las opciones a disposición del técnico. Sin embargo, otra forma de reforzar las filas universitarias es mediante el posible regreso de jugadores que pertenecen al club y militan en otras instituciones en calidad de excedidos. Uno de estos casos es el del argentino Fabio Álvarez, quien si así lo desea el turco podría retornar este verano para reforzar a los de la capital del país. La sesión de Álvarez con Talleres de Córdoba termina en diciembre de este año. Pero si Mohamed requiere de sus servicios, los universitarios pueden hacer los movimientos oportunos para que el argentino retorne a la plantilla felina. De momento, el turco no ha pedido su regreso al club. Sin embargo, la directiva ya ha comunicado que la posibilidad está sobre la mesa. Y una vez que el entrenador defina si requiere a un futbolista con las condiciones de Álvarez o no, tomará la decisión final. Ya por último, futuro de Igor Meditao luce incierto en Pumas. El futuro de Igor está en veremos. Y es que después de que la semana pasada la esposa del mediocampista brasileño se despidiera por medio de redes sociales, Dando por hecho de que el jugador se iba de Pumas, Récord pudo saber que su salida no está confirmada, pues el sudamericano es propiedad del club universidad y además tiene contrato. Después de haber quedado eliminados, el técnico Antonio Mohamed comenzó a dar el informe y también tomó la decisión de desprenderse de Diego de Oliveira y no hacer válida la opción de su compra al Plaza Colonia de Uruguay. Pero no fue así con Igor Meditao, quien al igual que su compatriota, terminaba el préstamo del Ferroviaria de Brasil, equipo dueño de su carta. Pero en este caso, universidad sí hizo efectiva la opción de compra, por lo que el mediocampista ya pertenece a Pumas y tiene contrato vigente. Sin embargo, eso no le garantiza mantenerse en el plantelabrio azul. Trascendió que aunque sí es probable que se mantenga en el primer equipo de Pumas, también es factible que en caso de que surjan ofertas que beneficien a los felinos y al futbolista, Meditao estaría emigrando del Pedregal, pero eso se determinará con el paso de los días, al igual que la permanencia de otros elementos del plantel, que a pesar de tener contrato y ser del club, podrían salir en caso de que haya negociaciones que beneficien a todas las partes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.